Hola A ver Hola y bienvenidos fans de LedaGames Soy LedaEta, estamos aquí en Elden Ring Episodio 13 o 12 Eh... A ver, me sigo encontrando mal, ¿vale? Me sigo encontrando bastante mal, pero quiero jugar Entonces, estoy un poquito mejor ahora Ya no me quiero morir Ya no me duele la cabeza, ya no tengo fiebre Pero sigo muy acatarrado Y con una garganta destrozada Se ha sigo tosiendo un huevo Bueno, en este episodio hicimos el resto De Kaelid, el resto de lo que nos quedaba Pillamos el velo lunar Hicimos alguna cosilla más Y iba a ir Hacia Radan, pero ¿qué pasa? Que es que no puedes matar a Radan No puedo ir ahora Hay que hacer una cosa llamada el festival de las estrellas Que es una movida que pensaba que me había Asaltado, pero no, no es que te haya asaltado Es que puedes Eh... O sea, hay que hacerla sí o sí Vale Entonces, llegas a este tío Y te dice que no... Que no hay nada aquí Que de momento no hay nada que hacer Vale Entonces, eh... Como no podemos hacer a Radan Habrá que hacer Raya Lucaria O sea, vamos a subir a Raya Lucaria Pero antes que eso Eh... En la torre de... En la torre de... No, la torre de Lene, no, perdón En la torre de la runa Hay una... Una mazmorra Eh... Muy grande Que es la que vamos a hacer hoy ¿Vale? La torre de Sagrada de Kaelid Por la derecha Si iba hacia arriba Que a lo... Y lo que no sabía yo es que por la izquierda Se va hacia abajo ¿Vale? Esto lo he mirado Porque mira a ver que mazmorras me quedaban He ido haciendo alguna que otra y tal Y entonces aquí me he quedado alguna Y esta la quiero hacer... He hecho alguna fuera de cámara Pero esta la quería hacer... ¡Hostia! ¡Wow! Inesperado Tengo muy poca vida Eh... Va a ser un problema dentro de nada O sea, un problema de verdad Vale De hecho estos tienen bastante Tienen que estar mejorados Estos guardias están mejorados Vale, este será el super arajo Uy, madre mía Uy, las caiditas ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Me mató Hostia, pedazo de caída, eh Oh, mira, hola Hostia, qué miedo de ese Quizá esta zona sí que sea para hacerla más adelante Quizá aquí sí que estoy un poco debilucho Pero bueno, a ver Me flipa que rompa tanta postura esto Vale, ah, vale, se puede ir por ahí Es que hay caídas aquí Está cayendo como un Un cubo asqueroso, ¿no? Eso sé Ah, lo sabía Hostia, de 12 Hostia Es justo, ¿no? Ah, ah, ah Joder Mira, una gracia Ojalá puede caer y activarla En plan, guau, al momento Ya lo voy a intentar, a ver Y si no, ya me voy Y cuando vaya por Radan ya lo haré Pero bueno, el problema de momento no está siendo los enemigos Está siendo el Hemorragia Vale, esto por aquí Luego por aquí Esto se rompe igual Ah, mierda Ahí se podía, ahí se puede ir Seguramente Vale Luego es aquí Vale Antes he saltado pegado al borde Pues ahora voy a saltar desde aquí, más o menos No, demasiado Joder Voy a intentar ahora Meterme en la zona esa Esto no será más fácil A ver, cuando vuelva a Radan O sea, va a ser igual Hostia Dan un huevo de almas esto Espero Empeñan un puto huevo Ah, no he llegado No sé si se puede siquiera A ver Rodar más adelante Ah, si ruedas Si ruedas justo desde aquí Sirve Ah, pues No Desde un poco antes Joder Es súper preciso, tío Me mata No he esperado Comerme la bomba entera Pero bueno Ha, jätte ¿Rara? Increíble Si ruedas A ver Si puedo ahora ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! Maldita sea, casi Si tiene que poder porque hay un ítem Mi problema ahora mismo es que toso mucho Pero bueno, me estoy tomando un jarabito Pues el día tengo dolor de cabeza y ya tengo sudor frío y fiebre ¡Hostia! Ahora no es tunea Debería pasar de estos, pues que me van a seguir Segurísimo además Es disgruntamente Guy bien ¡Fista! ¿Alguna vez la vaccinations discusé Todas las hojas ¡Oh! Se mató Pobrecito Y ahí no llegas, ¿no? Está bastante alto No hay vida más adelante No, no llegas Te matas, te matas Vale Todo listo, por así decirlo Cuidado con salto ¡Ah! Casi Se puede, pero no lo he conseguido Vale Desde aquí, por ejemplo Antes has estado muy cerca ¡Joder, tío! No lo consigo, ¿eh? Es imposible caer ahí No sé cómo caer ahí Bueno, era obvio Bueno, me estoy frustrando Vamos a ir de aquí Ya lo haré No me gusta Cuando matemos a Radan Y vengamos aquí Lo hacemos Vale, pues nada Lo siguiente que nos queda es Verca Eh, ver Ver sitio este Esta es la orilla Aquí estaba la señora Que entiendo que ya no está Así que creo yo Vamos a ir por abajo La señora esta ya no está aquí, ¿no? Porque ya le di Ya le di Sus ojos Bueno, sus 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 Eh, uvas eran, ¿no? O, o qué Que eran la Eran ojos podridos Pero los necesita para ver el camino ¿Tienes algo para mí? No creo, ¿no? A partir de te lo compraría todo Está un diastrólogo Vale, ¿dónde vamos? Aquí no había una Aquí había bichos Asquerosos Dale, langosta Aquí está la La zona esta Que ya la Aquí estaba la chica Esto ya lo hicimos La señora langosta Que bruto, ¿no? Ah Eh, a ver ¿Qué hay aquí? Hostia Ah Ha ha Ah Nada Ah Pida, forjados Si, esta zona es Esta zona es más Más O sea, esta zona hay que ir después De, o sea, me refiero Kaelid Es una zona más Eh, poderosa que esta O sea, que Kaelid se va después Pero yo fui idiota Y fui antes Así que en general Lo que vamos a encontrar por aquí Es más fácil Que Kaelid En general Hostia No le hago mucha vida, eh Me da mucho daño Aquí es Raya Aquella es la La academia, ¿no? Ah Vale No sé Vamos a ir Aquí, por ejemplo Oh Ah, no jodas No tengo Pero eso significa Que tiene que haber una cerca Porque ella siempre está cerca Cerca de una Sabiri Estas erst Cámir Cond Avail No 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 Si ¿Estás jugueteando o qué? Ah. ¿Cuánto lobo tú? ¿Cómo no? ¿Cuánto lobo tú? 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 ¿Cuánto? Hostia No sabía que a este tío se le puede... ¿Cuánto lobo tú? 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 Nada Típico cementerio con runas... Ah, vale... Me había parecido que acaba de aparecer algo de la nada... Vale, no parece haber nada aquí... Aunque nunca se sabe... ¿Entonces todo guay con vosotros dos? Sí, están chill... Vale... Están de chill los tarros, tú... Tarros ritual... Tarros habitado... Flamento de tarro viviente... Están súper a gusto... Ya está, no tiene más tarro burgo... Bueno... Y por aquí no se puede entrar... No creo... ¡Ay no! Me caigo... Pues nada... No... No parece haber nada aquí... Hostia, un jugo de tarros, tú... Tiene sentido, ¿no? Estamos en tarro burgo... Pero yo que sé... Nada... Nada... Morra, nada... No... Vale... Pues nada... A seguir... Yo que sé... No puedo entrar aquí... Al menos no por aquí... Aunque según esto sí, ¿no? A ver si es que me... A ver si es que me he perdido... Hay un camino que siguiéndolo sí que parece que te lleva a la entrada de esto... Pues está cortado el camino ese... O sea, en el mapa aquí hay un tremendo camino, ¿verdad? Ah... Digo, a lo mejor... A lo mejor hay magia y hay algo aquí, un camino... No, vale... Pues no sé... Había que probarlo... Yo que sé... Podría ser, ¿no? O sea... Aquí... Aquí claramente hay un camino... Pero bueno... Quería ver qué es esa mierda... Parece un puto globo... Aerostático, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ah... Es un globo aerostático con esqueletos... Ah... Bueno, con... Con marionetas... Míralo... Míralo... Increíble... Uy, la langosta... Me ha asustado como poquito... Asentamiento frente a la academia... Hostia, ñordes... Hostia, pues no grande eso, tú... Hostia, pues no grande eso, tú... Hostia, pues no grande eso, tú... A ver qué queda por aquí... Que no esté desecho... A ver qué queda por aquí... a ver. Y esperad... O... ¡¿Y a ver qué malo?! Un próximo broco, no hay malo... Ahí que está... ETC Te انque malo... O hí, lamentablemente, aquí. Un próximo broco, no tiene razón. Todo lo desafío. Son un montón de ruinas Oh Vale, tengo unas cuantas, hostia el sol Como acaba de entrar de golpe Ahí, oscuridad de Inzel Eso, eso Hostia, pues si que es grande, si Eh, un perejota Ah, una moira lectora de dedos Es grande, pero no hay nada Tristemente Un montón de flores Que no voy a poder A matar Oh Pagrecito Me da esta penica Si que no hay nada aquí Está todo podrido Y sumergido Estoy buscando alguna Casa o alguna de estas donde me pueda meter Cuidado con cangrejo Pero tú te crees Que me puedes hacer estos ataques Así de forma no irónica Aquí tampoco Jolín Que asco Esto también me ha sucio No creo que la ropa de ninguno de estos Te venga Hostia Ah Joder Eso es un maldito montón Os lo han dicho Otro Tres más Joder Coágulo De Albinaurico Así se llaman Estos desgraciados Albinauricos No hay nada De ningún lado Son muertos de hambre Son semillas Sonف Son Son ¿Leon nada que no, no hay nada esta zona es tan grande que da miedo y está vacía hostia venga, a ver si viajo, todos los ñordels estos estarán en vivo otra vez, ¿no? en que no haya descansado que jodas eh, un momento no, yo no tenía un momento me acaba de dar un... ah, mira ah, es ahí, ¿no? claro, es aquí ahí está eso el... el... la llave ahí está la llave esta zona es muy grande me estoy agobiando joder, está bastante lejos en realidad ah, espera, el guerrero no se puede subir, ¿no? esto sí se puede ah, sí que se puede, sí uh, vale ah, no sé si se puede subir más ah, pues sí hostia, cárcel eterna cárcel eterna del malhechor hostia no me gusta ese sol ah, usa estos también ah, mierda me pudo la... me pudo la... la avaricia bueno, pues este me va a dar una piromancia de fuego o sea que tampoco me imagino, ¿no? no sé a veces no, a veces no te dan más que su invocación ni siquiera te dan su... pero esto como al ser un rollo penejota o sea que te dan más que su invocación o sea que no te dan más que su invocación Me he fijado en otra cosa y me he perdido Este tío es un fácil hongo Este tío no me puede matar Lo que pasa es que con el golpe No le hago stagger Y el consumaza me revienta No le hago Es super inútil ese hechizo El torrente de cristal no hace nada O sea les quita muy poco Bueno perdón El torrente de cristal lo pillé matando a los cristalinos Los cristalinos podridos estos me los intenté Y usando esqueletos y tal me los cargué Fuera de cámaras y tal Pero si yo que se No hace mucho daño Gasta tanto mana O sea gasta un poco de mana Y luego tanto como tu quieras mantenerlo Pero no hace mucho daño Para el mana que gasta Ves No hace mucho daño ¡No! Vale, uff. Casi, ¿eh? Casi me destroza. Ya va, el dios caído. Qué guay, eso tiene que molar. Pero se llama este de clérigo, vaya. Fuego, dragón, bestia, todo esto es clérigo siempre. Bocabalos de Fosalveaje explota de incendio en el área. F41. La build de F tiene que molar también. Es que una zona nueva, tío, es tanto agobio. Porque es que es de pronto tantas cosas para ti. ¡Hostia! Hay mierdecillas de estos. Madre mía, cuánto quitan. ¡Vamos! ¡Vamos! Los carnes de cañón, es verdad, se llaman así. Hice una dungeon donde ya me pegué contra esos, y aparte son los que protegen al que le digo bestia. Esto cuanta gente, ¿no? Ah, ah. Yo te quiero hacer un backstab, pero me vas a ver, ¿verdad? Sí. Ah. Ah, uh, vale. El fuego me aviva, ah, es una postura. Devocionario de los monjes ígneos. Objeto clave. Ah, vale, para darle al clérigo. Y que te enseñe, ¿no? Entrega al clérigo delito para adquirir nuevos encantamientos. Vale. Qué guay. Nada más. Por aquí. Lo que me duele es como el tabique nasal. Al respirar aire, un poco de dolor. No sabía, tío. Lo sabía, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha desconectado? Ah, no sé. Tiriri. ¡Hala! Bien lejos. No sé a quién ni qué coña, ¿no? Ah, no. Aquí están los mongolos estos. Paso a vosotros. Y ahí está el sitio este. Ah, espera. Me sorprende no haber encontrado ninguna mazmorra de legado. Un poco por eso voy tan cerca de las paredes y tal. Porque tiene que haber alguna. No creo que mi cabra vaya a poder subir por aquí. Hostia, cangrejo. Juramento del indómito. ¡Qué acogedor! Ah, la guerrera esta. Esta guerrera la vimos, no la hemos vuelto a ver. ¿Qué venías de aquí? Ya está. ¡Suerte! Esta aldea está en ruinas. Por favor, viejo albus, aunque eso seas tú, es como que te viene y aguanta la respiración. Me agrada seguir encontrando un montón de nada. Pero... La inimela ervaria. Uh, que vienen No miras a cortar el puente o algo así Ah, eres mago Espada de cristal A ver Espada de cristal Espada hecha de cristal puro, un trabajo imposible para un humano Está invuida de una poderosa magia Pues se te puede madurar para morir Está invuida de una poderosa magia y su ataque a escala con inteligencia Los escrutables cristalneos tienen una única misión en la vida A proteger sus cristales hasta el fin de sus días Una teoría postura que anea el regreso de su creador Que forjará nuevos hermanos Está guay, pero escala en D Así que ¿Y dónde voy yo ahora? No hay nada más aquí, ¿verdad? Otro coágulo ¿Qué tal, Daga? ¿Cómo estás? ¿Has encontrado jugadores? ¿Tú no tienes partida ahora? Ah, pues sí que se puede Hinto uno más, pero F Bueno Este sitio es un caos de grande Estoy preparando a otro de los Wanser en su lugar Guay Perfecto Necesito la Umbra Piedra 7 Con la Umbra Piedra 7 Ya me mejoró el arma hasta el 9 O sea, ya hasta el final Eh, no sé Voy a ir por ahí A ver qué A ver qué hay Nada Hostia, la langosta Van a un gangrejo Todo esto está bajo Bajo un acantilado Sé que tienes lío con Umbral Pero estaré disponible a jugar a campaña Depende O sea ¿Qué significa campaña? Porque es que ahora mismo estoy en 2 Entonces depende de lo que signifique campaña Y depende de lo que sea también Pero podría ser Yo no suelo decir que no a las cosas Yo digo mucho que sí Luego me arrepiento Pero yo digo mucho que sí Aquí no hay nada Me voy a ir No me gusta este sitio Hostias, acerotes ¡Ah! Ah... ¿Qué coño era aquí? Ah, pero esto es abajo Claro Claro El mapa no está bien pensado Para cuando hay Zonas sobre zonas Te daño un Sokazulu Que me imagino No sé Quizá Ay, qué pereza Los pulpos de tierra De verdad Un vendedor Ah, es Paches Hostia, Paches ¿Qué haces tú aquí, loco? Hostia, el puto Paches Esto Oh, sí, la verdad Un montón Paches Paches Un montón Ria No sé quién es Eso es una rada De paradas Sí Me voy a poner aquí En vez de escudo Para hacer paradas Sí Puto mentira Vale Por fin Por fin Hemos tenido Lo que nos faltaba La Risita tonta A ver NPC con risa tonta Vale Me falta Morir intoxicado Que realmente sí Porque ya he muerto Vales veces Por la Por la peste roja Liar la cuesta De un perejota Sin dar de cuenta Que eso creo que lo he hecho Pero todavía no lo sé Cuervos bien Cosas no Escudos también no Ragdoll no Y final dejarte el cuello partido Eso cuando lleguemos al final El bingo Sí, sí, sí Estoy haciendo un bingo Lo tenemos hecho Lo tenemos casi hecho Entero O sea Lo hemos pillado casi todo Lo cual es que es muy gracioso Porque está casi todo Esto es donde Aquí me va a llevar un señor Ah, este tío Me va a llevar una mazmorra Sí, sí Me hice un bingo Va a ser ahí, ¿no? Pues, claro Habrá que dejarse atrapar Por la doncella Para ver De qué manera Nos ha engañado Parches Hijo puta Es que pasas Al lado del desgraciado Este Vale, ya está Ah, no es ahí ¿Hasta dónde te vas a ir, amigo? Este tío Se va solo, ¿eh? Mira, hombre Es bestia de estos No, no es así Bueno ¡Ah! Que me lo pierdo Madre mía, menudo paseo, ¿eh? En primer lugar, abuelito A este tío le han Bautizado como el abuelito Cuidado más adelante Bueno, ya que estoy voy a dejar que me guíe él Me ve muy curiosa esta mecánica Carne de cristal de la humedad ¡Hostia! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ah! ¡Me mataron! Bueno, es algo que podía pasar Teniendo en cuenta mi poco cuidado Y que no tengo vida Me veo Y es 100% posible Que me va a pasar a la zona estera esta Sin subir ni un solo nivel Se puede bajar Te leo mucho con las neticas al final ¡Hostia! Ni he subido las partidas Es que este fin de semana He estado He estado O sea, todavía estoy malo Estoy fatal Estoy malo de la garganta Una gripe tremenda he cogido No es COVID Pero es gripe Pues tengo que subir las mías, es verdad Gracias por recordármelo Esta es pocho normal Ya, ya, ya O sea, no he podido hacer nada Pero sí, sí Lo tengo que hacer Iba a hacer dos mesas De for the daño A lo mejor hago una y ya está Voy a hacer una mesa de for the daño Y ya está Un one shot En el que hagas tu personaje rapidito Y ya está ¿Dónde vas? ¿What? Acaba de desaparecer Se ha caído Hostia, tremendo Ah Vale Hombre, él no voy a hacer Voy a hacer for the daño Ni así Y luego apuntarme Pues es que luego Yo que sé Luego miro las partidas Y tampoco hay mucho Nunca Que me haya de interés Tremendo Ah Un one shot bien ¿Sabes lo que ha entrado 4 o 5? No, no, no En mi El ángel más joven Lo haría Lo hacía El ángel más joven Lo hacía Pero yo Estoy mayor ya Yo le O sea Montaré uno Y jugaré Dos A lo mejor Porque ahora no hay pandemia Ahora Ahora se va a haber Menos participación Eso seguro Hostia Aquí se puede bajar Pues sí Algodón suave Algodón suave Hablando de los caracoles Mágicos del hielo Hostia Que habieres a hueso Hostia Que este es un cabrón Este me revienta Buuuh Ah Ah No, no, no No Uh Vale Medallón de ámbar ceruleo Esto me va a pagar Aumentar los PC máximos Ojo Pues nada mal Hostia Pues no está mal Hola Joder Empiezas bien Caballón de ámbar ceruleo ¿Pero qué dices? ¿Por qué siempre muerte? Tristeza pasa adelante ¿Tiene nombre este penejota? La tenna La albináurica Alguna questline Que ni habrá iniciado Vaya Porque esto no tiene más Está aquí la cueva Y aquí eso Ahí está Paches Aquí está esto Sí, aquí Paches Si no Súper majo Paches Un incomprendido Ah Yo creo que vamos a ir aquí O vamos a retroceder Ya por Ya por dar vueltas O sea Ya por Por ir a cualquier sitio Vamos a ir hacia allá Hacia el número 2 Que es este Que es donde tiendrá a estar la llave De Raya Lucaria Tremendo anunciado Que me he comido El seo Raya Lucaria Sí, sí No, si es que ya no puedo hacer nada más Hay algo ahí O sea Liurnia en realidad Es una zona enorme Me estoy poniendo nervioso Hay un montón de cosas Hostia Que gigantesco Raya Lucaria Eh Torre de mago Oh Busca tres bestias inteligentes Otra vez las tortugas No Hay que buscar Tres animales Y matarlos Animales invisibles Ah, mira Uno Es cruel Porque da a entender Que las tortugas Son seres Pensantes Sintientes De De le Eh Hostia Que cabrona Mírala Ah Increíble Ah, no 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 me braces Se levantan Tortugas en el árbol Sí, sí Sí que son inteligentes Qué inteligente es Que se sube al árbol Señor Simpson Tiene usted la inteligencia De un delfín A ver A ver ¿Dónde Dónde vas tú? Ja Buen intento Oh Ay, que me mato yo Me falta una tortuga Hola Hola Vampiro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si veis una tortuga Avisadme Que a lo mejor se me pasa Hostia Esa luz no la he pillado Podría ser invisible Sí, sí Son invisibles Bueno O sea, no Son transparentes Hasta que la encuentras Y entonces Aparece Aquí abajo no será ¿No? La última vez fue bastante fácil Encontrarlas Pero ahora se esconden Un poco mejor Las hay que son totalmente Invisibles ¿En serio? Sin ningún tipo de pista No puede ser Tiene que haber alguna pista De cómo encontrarla No puede ser No sabía Qué random es lo de las distancias Hay que volver a pillar las tres O ya están muertas El árbol donde estaba estaba por aquí Era en este árbol Busca bestia por así decirlo Árbol más adelante Me voy a guiar de los mensajes Buscar Tienes que ir al cartel para activarlo Ah, ¿en serio? No creo, ¿no? No, ¿ves? No está la tortuga Busca arriba Busca arco Perro Algo más adelante Porque siempre Es aquí Podéis parar en la cima esa donde te has matado Aquí arriba Creo que tengo un arco corto, ¿no? No parece, ¿eh? No sé, no parece Y también, ¿no? Sí, no parece A una mitad Fijar objetivo más adelante Ah Cuidado Si tan solo tuviera perro Pero que mierda de perro, que dices No la veo, eh Se me resiste la tortuga Que soledad Entiendo que perro es una broma, ¿no? De que la tortuga es un perro Busca perro, pero cuidado Con ser detectado La broma es que la tortuga es un perro Perro más adelante Pero ¿dónde está? Probablemente bajo Ah, ahí estás Me ha costado pillar que perro era tortuga, tío O sea, pero esa broma estaba en mi imaginario, ¿no? Es una cosa que ya había oído alguna vez Llamar perro a la tortuga No sé, es una cosa que tenía en la cabeza No sé de qué No sé de cuándo, pero lo tenía en la cabeza Muy raro En fin O sea, era una broma recurrente en los souls Aquí va a haber un espacio de conjuro nada más Tampoco La gran cosa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en el mapa? Ensegan un segundo Aquí Al lado de la isla del hechicero Torre de Tetsu ¿Por qué? Por jugar cop Yo ahora iré hacia abajo a pillar esto No sé de cuándo, no sé de cuándo Mira, intenta ir por arriba O no, otra vez, ¿no? No, no, no pienses que... O sea, no, no... No funcionan las cosas de Levilla Games Ya no... Ya no furulan Hostia Eh, qué cabrón Me gusta tu armadura Dame la No me ha dado No me ha dado Sí, hace mucho que no veía a estos Ah Hay que detenerles, ¿no? Para que... Para que... No me ha dado Ah Ah ¡Suscríbete! ¡Viste, aguanta gente ahí! ¡Spara el caballero cariano! ¡Hostia, qué guapa, ¿no? ¡Ven! ¡Inteligencia! Está chula eh, la espada esta en realidad. Espada recta de una piedra de fulgente de acción incrustada a los caballeros que servían a la familia real que harían. Las espadas de estos caballeros pueden servir como catalizadores que permiten manejar habilidades de combate mágicas. Pero si han llegado a la veintena, hasta podemos convertir en niños rivales de los mejores campeones. Transforma a bajar un espadón mágico y bájala. Hostia, directamente. El espadón cariano. Qué guay. Mola un huevo. No me la voy a poner, pero... Pero mola un huevazo. En realidad. Lo que pasa es que esta escala mejor, ¿no? En C. C, escala en C y sube a B. O sea, sube hasta B. Nada, el velo lunar sube hasta escalar en B. Sí, la mejoro, claro. Qué maldito rechizo. Esta vez encuentras la noche y llama. Es que hay un maguito por ahí. Joder, no está alto, tú. El mago este. ¡Ostras! No, pero le va a salir a la cabeza. Es lo mismo que no hacer nada. Arco rónico. ¿Dónde está el desgraciado este? Ahí. La cabeza, tío. ¡Hala! ¡Hostia! Casco de calabaza. Casco ovalado, suficientemente grande para cocurrir cualquier cabeza. Muy pesado y existente. Luce el daño recibido de impactos y disparos a la cabeza. El interior del casco es muy oscuro y oculta el pánico del enloquecido guerrero. Puede ser un interior espacioso. También ayuda a aliviar la pesación, depresión y claustrofobia. Lo dudo. Ya está. Así me va a pasar el juego. Aquí arriba hay algo. Si no. Esta gente protegía algo. Noche y llama que la han tenido que nerfear. Ya veremos. Si escala mejor que esta. Guay. No me fío. Pasa que el arte del arma esta, el arte del lunar me encanta. El golpe. ¡Hostia! ¡Hostia! Eso es algo con lo que no contaba yo, eh. Un, un, un... Pero bueno. Esto es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. Eso es algo con lo que no contaba yo. estoy sin vida que guay gigante, gigante, fantasma mago para cuando no lo habías visto todo aquí arriba no hay nada más a ver si algo tiene que haber vale, sendero, sendero siempre sendero hostia, un TP ya me he pedido imbuida ah, de esta solo tenía una vamos a ver no tendría que haber venido tendría que haber explorado esto primero farum azula la ciudad en ruinas y ya está, esto es para que la veas y ya está ah, no aquí se puede ir hostia, que pasada, ¿no? hostia, chaval, que guapo así me quedé yo bienvenida al fin del mapa si, si, parece, mira donde está ah, me mato espera, que cabrones parecen un poco fuertes hostia, ¿eh? hostia, chaval, que guapo hostia 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 No, lío, tú. Tengo que subir hasta allá. Es la demo de una zona muy avanzada. Qué bueno. Pero, joder. Si no hay ninguna manera de... Bueno, arriba habrá una hoguera, ¿no? Perdón, una gracia. Bueno, vosotros a lo vuestro, ¿eh? Que no me he metido yo con nadie. No, está aquí otra vez, mi amigo. Al lado de las ratillas esas hay un talismán. ¿De los guerreros esos? Lo veremos. Sí, o sea, voy a avanzar por ahí. Pero antes voy a... Antes voy a pillar la gracia que haya por aquí. ¡Hostia! Vale, que son cuatro... Cuatro teletransportadores. Diferentes. Los cuatro campanarios son cuatro teletransportadores. Que te llevará cada uno a la casa de su padre y su madre. Ah, mira, aquí hay un cofre. Llave de Spine, huida. Vale. Vale. No veo sentido abrir otro hasta que no veamos... El que hemos abierto. Al menos un poco. Así que vamos aquí y luego ya... Y luego ya iremos a otro. No, los tontos esos me los puedo cargar a pedradas. Pero hacen mucho daño. O sea, hacen demasiado. El de medio no me acuerdo. Joder, es que se me chocan las piedras. Vale. Vale. Claro, pero este es un hijoputa. Este me revienta si quiere. El primero te lleva a la zona tutorial. ¿Qué zona? Vale. Vale. Ahora es el primer bicho del juego. ¿Dónde está? Se ha escondido. Se esconde, ¿eh? Listo, a bien menos. Vale Otro Borruso Tres mal con dragón perlado Aumenta la negación de daños Que no sean físicos Hostia Y aquí nada Ya está Esto es todo Esta es la zona esta No hay más No parece, ¿no? Si que era una demo, sí Si que era una demo, tú Porque no hay nada más Vale Ya está, vale Bien Está guay Pues vamos a ir a otra, entonces Tengo otra llave de estas No sé si se pueden usar en más sitios Pero no sé Si la tengo aquí Pues no ha merecido la pena, la verdad Un poco putrillo, pero vale Ah, me mato Ah, pues no Venga, aquí A ver eso dónde lleva Nocron Ciudad eterna La puta que me parió Hostia Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es la ciudad Esta subterránea Ahí había una cosa Lo sabía Pero no Pero Pero no sabía llegar Ah, vamos a ir ahí Pero también entiendo Que esto va a ser rollo Que no va a haber nada Va a ser simplemente Mira Esta zona existe Búscala Mientras tanto Toma un Como en el Mario Odyssey En el Mario Odyssey Esto lo ha copiado el Mario Odyssey En el Mario Odyssey Malo ¿Vas a ser bueno? Ah, eres malo Hostia Un puto caballero El crisol Mi viejo amigo Tío Es literalmente El caballero negro De este juego Literalmente El caballero negro De este juego Yo que sé Desde la distancia A lo mejor era bueno Vale No, lo voy a matar Me va a costar Un montón de intentos Pero lo quiero matar Porque estoy O sea Estoy muy acostumbrado A luchar contra ellos Y vencerles Pero hostia Aún así se me atragantan A veces A no ser que me caiga O sea Si me caigo Y pierdo todas las runas Ya no vuelvo Pero mientras no Las pierda Y no me caiga Mira, me caí Pero ya tengo que volver Ala, ya no vuelvo Pensaba que era por aquí Pero bueno Mira, pues 25.000 runas Palmadas Un nivelillo Vale Pues nada Vámonos de aquí Desde su casa Todos los mobs son buenos Hay una manera rápida De bajar por aquí Hostia Langostas Mira cuantas Permiso Permiso Ahí tiene que estar La... ¡Eh! Una gracia Perdón Perdón Qué mal rollo Qué mal rollo Que canten Estas, tío Qué mal rollo Con voz humana además Ah ¡Hostia! ¡Hostia! Sí, aquí no O sea, no es que No es que desaparezca Es que se teletransporta Míralo Míralo Hostia, qué cabrón Me ha visto echar el hechizo Qué cabrón ¡Ja! ¡Ja! Ven, va a pegaros Todo esto está relleno de mana Qué raro Hostia, esto es un dragón Espera un momento Es marac Dragón de piedra Esulgente ¡Uh! ¡Ah! Vale ¿Arius era verdad? Por supuesto Sí, sí Me lo destrozo Me lo destrozo No es la primera vez Que mato un dragón Con más vida que este O sea Los dragones estos no No son tremendamente poderosos Vale, vale Por aquí A meteoritos te los bajas rapidísimo A golpes no lo sé A meteoritos bajan rapidísimo De hecho De hecho Porque he debido a fallar el primer golpe Porque los tres primeros meteoritos Eh Le hubiesen Le hubiesen Estagueado ¿Ves? ¿Ves? Ah, mierda Hostia Hostia ¡Ah! Pasada de magia Pasada de magia ¡Uh! Vale A muchas distancias Muy peligroso ¡No! Vale Vale ¡Ah! ¡Uh! Vale No Eh Pero si hay una efigie de marica Ah no No era una efigie de marica Era un este de invocación Vaya hombre Pero si, si Este con Además que tengo que matarlo ¿Eh? Porque la La movilla que necesito Está ahí ¿No? O sea decía Había un tío que decía Reúnete conmigo Y te doy una llave De piedra de fulgente Y marcaba esta isla Lo matas porque quieres Si, si Lo matas porque quiero ¡Ah! Es que no le he podido pegar El primer meteoritazo La primera vez Yo te podría haber puesto Una efigie de marica Al lado No tengas que hacer Este viajecito Todas las veces No tengas que hacer 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Uh! ¿Y se quiebra con la cabeza? Espaza al ojo, me tiró en la espinilla Cuidado ¡Uh! Vale ¡Ah! Vale ¡Ah! Estos van a la la ¡Ah, no! Vale, un golpe más y seguro lo aturdo ¡Ah! ¿No? ¡Joder! ¡Joder! Con las pelotillas ¡Oh! Vale, vale, vale ¡Uh! Otra ¡Ah! Me mata Me mata ¡Oh! ¡Atúrdete! ¡Ah! Esto me ejecuta ¿No? Vale Ahora ya está Easy peasy ¡Ah! Ahí está ¿Este es el desgraciado? Pues mira, sí que había que matarle Llave de piedra efulgente De la academia A ver Llave para ir las puertas selladas de la academia Llave de los sellos que unen las puertas de la academia De raya lucaria Activa la urdimbre Mágica contenida de los sellos No hay falta matarle ¡Ja! Bueno, ya está muerto Usa la llave de piedra efulgente Recuerda siempre a su usuario Porque cada vez que usada Nadie más puede volver a hacer La academia no es para los indolentes Pero se la puedo dar al tonto este Porque aquí había un tío Que quería una llave Pero claro, si solo se puede usar una persona ¿Se la doy o no se la doy? Tendrá que haber otra, ¿no? Prefiero, no puede haber solo una ¿Quieres el spoiler? No me digáis nada No, 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 no quiero el spoiler Se la puedes dar ¡Pobrecito! Vale, gracias Eh, me he dejado O sea, en liurna No he hecho nada O sea, me lo he dejado todo O sea, en liurna No he hecho nada Toda esta parte no la he visto De aquí no he visto nada Esto no tengo ni idea de lo que es No he ido por aquí Pero voy a entrar en raya lucaria Olé Qué guay No me digáis cosas No me digáis cosas Si pregunto, sí Pero si no, no me No me hagas spoiler Por favor Por favor O sea, si yo pregunto activamente Esto o algo Sí Pero si no pregunto No me digas nada Aunque me deje cosas Tiene semillas Tiene semillas, ¿no? Sí Y esto que llevará la puerta O sea O sea, al otro lado De la De la puerta Uf Que se me engarrota el brazo Camino de velo Y esta es la que me leí Los dedos, ¿no? ¿Listo? Esto guapo Sabe que tengo los dos trozos del medallón ese Que no sé ni dónde se usa Es que me descentro Acabo de decir Voy a Raya Lucaria Bueno, pues estoy en otro sitio Hostia No he acordado que tenía esto ahí ¡Ah! ¡Ah! Hostia, que hay dos Hostia, que hay tres Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Oh, él es que cabrón Queda uno Ah, no queda ninguno Ah Ah, estás ahí Si he quedado a otro Se ha encantado Se ha encantado el arma No Joder Me mata Me mata Joder Para que me curo Dale tu armadura Ah, el casco Está guapo Pero no me pega Yo creo que iba A los caballeros A la academia De Raya Lucaria Su frente está Con una pluma De Cuco Vale Nada, vamos a ir a Vamos a ir aquí A Raya Lucaria Quiero hacerla Quiero ver A ver Que hay dentro De la academia Luego ya haremos El resto De De Porque Tiene que haber Magia ¿Verdad? A ver Había un vendedor Por aquí ¿No? ¿Verdad? De Un puto Huevo de Hola Hostia Se empieza de diablir o colmilludo Mandar del fervor Amplio que tengo para cada objeto Chaleco de tela azul El secreto del preceptor Al día de la llama frenética Renacidos Me gusta mucho este traje A ver Puedo hacer algo así interesante Flechas mágicas, ¿no? Vale Los debilidos están durillos No, bueno Es que solo invocar esqueletos Solo Que me ha dado secretos, ¿no? Aquí Aldea de la llama frenética Al sur del gane de Baur de Dectu Se encuentra la aldea de la llama frenética Habitada por la enfermedad No te acerques Cuadrillos de fuego No, renacidos Los renacidos, regios y sus heridos Están todos malditos Los poderes de curación Más que sanar Infligen daño El que se dice que el preceptor El preceptor de Selubis Esconde un sucio secreto En una bodega Entre las ruinas No muy lejos de las hermanas Parece que la malvada Bruja tallada Visita el lugar a menudo El preceptor Selubis Esconde un sucio secreto En una bodega Entre las ruinas No muy lejos de las hermanas Parece que la malvada Bruja tallada Visita ese lugar a menudo ¿What? No tengo ni idea De lo que me estás hablando Vale Todo se desvelará Sí, seguro Bueno, no todo Hay cosas que te saltas Oh, aquí es arriba Pensaba que era abajo Fíjate tú Academia Raya Lucaria Ah Te crees muy listo, mago Toma Meteoritos Que guapa la zona Que eclesiástico Hombre, la piedra de forja Mira, hasta hace poco Yo necesitaba una de estas Pero si no hay ni mierda aquí Hola Joder, chiquita la academia Joder, chiquita la academia Ese es el señor del cual Del cual todo el mundo se pone la cara ¿Quién es? Todo el mundo se pone la cara Ese tío O sea, todos los magos Llevan su cara Me abrazó Me abrazó No he visto referencia Más allá del cuadro ¿En serio? En el nombre de algún hechizo Te dirá El gran archimago Rayo Lucario Oye, oye, oye Oye Sois muchos Y tenéis mucha vida Paso de vosotros Joder Joder Ah Ah, vale Tontoladas de estos Ah Vale Se dice De soldado Marioneta Que guay Ah Espera Son unos Junkies Del Maná Si, si Pues tiene mucha vida Hay camino aquí también Piénsalo bien Probablemente Callejón sin salida Mira ese Con el espadón En la mano Defendiendo No serás una Tuna Cuenta secundaria Del chocas Ese meme No me he enterado Del todo muy bien Mira ese pobre Ah Me cogió No me cojas Además Me ha cogido En el momento Que me he curado Para robarme Todo el mana Paso de vosotros ¿Por dónde se va? ¿Por aquí? ¿No es verdad? ¿Por aquí he venido? Claro El puente Ah Que en Steam A ver Que en Steam Le han pillado Cuentas secundarias De Twitter Para insultar Decir que es El mejor Del mundo He hecho un poco El ridículo No sé Su personaje Es ser una persona Agresiva Y Y bastante poco Afable Así que Supongo que Descubrir que en realidad Él es así Tampoco es una A mí no me gusta Claramente ¡Otra vez! ¿Me mata? O sea Me muerden Hasta que me quitan El mana No me queda Mana Grasa de magia Estoy sin vida No me muerdas No me muerdas Lo de la noria Debajo de la noria Esta es donde Me habían dicho Que había Una doncella De hierro ¿No? Que te transportaba A un sitio ¿Se puede bajar? Al más estilo Souls Uh Aquí se ha Lo que se me va a reventar ¡Hostia! ¿Dónde sabes tú? ¡Eh! Yo a ti te conozco No estoy en condiciones De pegarte Yo me la he jugado Con la doncella De hierro Sí, sí Si Paches te dice Que hagas una cosa Tienes que hacerla Si Paches te dice Que hagas una cosa Hay que hacerla Has muerto Ángel Joder Sí Aquí vienes a Es este inventan Vamos a pasar rápido Ah Ah No me cojas No me Ah Bueno Mientras sean perros Solo Vale Hay que hacer El descensor Pero bueno Vamos a matar Este desgraciado Pozo de gravedad Hostia Me ha hecho un hechizo Un hechizo De gravitación Segundo Que pillamos Tú No hemos pillado Ninguno más Atrae a los enemigos Hacia lanzador Competitivo Habitatorio Que mierda ¿No? ¿Para qué quiero yo Atraer al enemigo? A ver Esto va a salir mal Entiendo que la idea es Pararse aquí Pero Puedo quedarme aquí Ah Esta es la entrada Ah Pero es de aquí no puedo Ah no Si que puedo Vale Que esta zona sea tan Antidimensional Es una verdadera Pasada Y un caos Un cacao mental Vale Entiendo que la gracia Es pararse aquí Pero Me va a esperar hasta abajo Entiendo que la gracia Es pararse ahí Pero Me va a esperar hasta abajo ¡Hombre! ¡Hombre! Me ha mentido O es que tengo que intentar Sobrevivir al ataque Me ha mentido Verdad tenéis una dama de elche pero me ha mentido ¡ah! ¡oh! ¡ah! ¡perfecto! ¡fua! Paches traiciona pero no miente si eso tiene sentido sí, sí, sí que tiene, sí ¡ah! no he llegado pero voy a aparecer ahora en la última en la última o sea, no voy a aparecer aquí, ¿no? ¡ah! pues sí ¡ajaja! tengo que buscar salir por mi propio pie hostia, que hace un poco de calor ¡ah! vale, no es tan letal ¡ah! como en otros como en otros souls la lava me gusta mucho el concepto de que Paches te lo vendió esto como que como que te llevaría directamente al árbol áureo hostia no te quemas mucho te quemas un poquito te lo muevo muchísimo ¡eh! babosas de fuego camino oculto más adelante no creo ya verás tú el piñazo que me va a dar contra la lava ¡ah! hostia que es una mansión de verdad ¡ah! prueba con aristocrata esto lo he visto en esto lo había visto en en instagram prueba con aristocrata ¡ah! pide forja 6 ¡ah! ¡no, no, no! ¡ah! este sobrevives un montón a la lava pisar lava escupitajo de garagol muerto quiero pillar al menos una gracia aquí para poder volver cuando quiera hostia la pisas un poquitito y te haces te haces polvo es la única manera por aquí por el camino este tan raro pensaba que estaba haciendo una cosa secundaria ¡ah! no o sea me podría ir pero quiero una gracia para poder volver a estar aquí y luego volver apaches claro esto tiene una runadora A6 cuidado con los caracoles no son ninguna broma te chambada y te rejuvenecen ¡ah! no no me mates ¡joder! joder aunque no sea líquido esto que estoy pisando también es lava ¡ah! pisar lava va es que es verdad ¿pisas la lava? no pasa nada eh cometes el error de quedar expuesto a la baba de caracol muerto toma por tonto había un ítem ahí ¿no? sí ahí ¡ah! es un esfoliante muy potente sí, sí exacto ¡uh! a ver que aún me muero vale nada más ¡ah! y ahora como estoy a sugo por ahí se puede así ¡ah! pues no joder al lado de la gracia tú ¿no puedo subir ahora? no parece haber nada ¿eh? me han jodido en serio por ahí a ver soy incapaz de coger un farolillo en primer lugar curar ¡ah! hostia hay un boss aquí tú ¡ah! pero no he pillado la gracia si me muero tendré que volver hasta acá bueno nada algo me hice me lo voy a cargar a la primera sea lo que sea hostia hostia ¡oh! hostia a la vez consisten en correr hacia ti estás flipando jaja aaaah dos enemigos como siempre voy a llamar los esqueletos cuando yo tengo una me he impuesto una pequeña regla cuando hay cuando hay varios enemigos que es la única dificultad es que hay varios enemigos meto esqueletos Eric de leyendas y videojuegos Hoy o ayer subió un vídeo chulísimo Sobre Elden Ring y el problema de meter Muchos monstruos seguidos como bosses Y me pareció un vídeo chulísimo Es verdad, cuando metes Dos enemigos hechos para ser luchados Individualmente como bosses no funciona el combate Y lo decía por ejemplo con los dos cabezudos Que es que no había ningún hueco para pegar Los cabezudos son muy Agobiantes porque tienes que enfrentarte a ellos tú solo Si hay dos cabezudos No puedes hacerlo bien Me pareció muy acertado y muy guay Estás flipando, hombre, esta zona mola bastante La verdad, no te voy a mentir Me gusta que le hayan bajado el penalizador a la lava En plan que no es No es la gran cosa No te canines ahora, pilla la gracia Si, si, obviamente Ay, no lo he matado El punto es Que yo quería hoy Hacer raya lucaria Hostia Que yo quería... Ah, pero que aquí no hay nada más O sea, esto es solo para hacer la dama de hierro Que yo quería hacer la raya lucaria Y ahora estoy aquí Haciendo esto Así que tira ahí tú Es que ya me jodería, eh Este juego es incapaz Este juego es incapaz de... O sea, eres incapaz de estar focus a nada Siempre hay más cosas Siempre hay más sitios Siempre hay más cosas Vamos a llamar a nuestros amigos Los esqueletos a más 5 Con suerte los esqueletos me pillarán a una Más sus ataques son lentos Lo cual está muy bien Porque les da... Les costará mucho tiempo Eh... Hostia Hostia, no esperaba ese ataque El nombre, eh Con guadañas pendulares Y tan pancho Venga, eso lo quedas tú Oh, er Que bicho más cazurro, tú ¡Ah! Es ejecución absoluta, tío Ahí tienen un bebé Spamea ataque Eh... Puede ser Que me lo cargue Suelen soltar un poco antes ¡Ah! Es verdad Vale, vale, vale Es verdad Que cuando los bichos te agarran Tienes que intentar darle a... A que te suelten Vale, vale, vale Se me había olvidado, vale Gracias Por el turbo consejo del día De hecho, esta me gusta menos Debería intentar matarla antes No se marean Entiendo que esto no está vivo, ¿no? Es como una máquina y ya está ¡Ah! ¡Uh! Me la lío ¡Ah! A tu casa ¡No! ¡Uh! Que viene ¡Ah! ¿Qué dices? ¿En serio? Ha cambiado el focus Completamente Y ha pasado de los esqueletos Para darme a mí Toda la mandanga ¡Ostras tú! ¡Ah! Me muero ¡Ah! Es súper permisiva La lava Es súper permisiva Vamos a matar primero A la que te agarra La otra es que no te agarra La otra te ataca a distancia Oh, ahí en Hostia Me han jodido los esqueletos Enseguida Vale ¡Ah! ¡Uh! El delay ¡Quita de encima! ¡Hostia! ¡Cómo lo he puesto! ¡Ah! ¡Uh! Candelabra de inquisidor No, no, no He ganado He ganado He ganado Claramente he ganado Hostia, cuánto daño Le hace el golpe fuerte Este tío Quería ese objeto A ver ¿Qué es? Candelabra inquisidor Instrumento de tortura Utilizado en secreto De un tan obre En la mención del volcán Del monte Gelmir Sus nubesas puestas Através a la carne Antes de hacerla arder Con las llamas del arma El olor a sangre Quemada Provocaba una desesperación De la víctima Un candelabro concebido Con una mente meticulosa Está bastante OP Que es una especie De tridente ¿Cómo va la modición? Va bien, va bien No estoy muriendo mucho Lo justo Acabo de matar un boss F por el boss F por el boss Monte Gelmir Joder, otra zona Es otra zona entera No puedo, eh Se me va No, no Pues que le den por culo Me vuelvo a Raya Lucaria Aquí, no Sí Nada, nada, nada Hemos hecho esta zonita Que mira que guay Es que Levi Luna no es Ni un cuarto del mapa No, sí, ya Este juego es tan inmenso Tío Tan inmenso Había Había otro Había otra zona aquí Más cerca, ¿no? Hostia Ah, vale Porque por ahí está la bajada Y ahí es donde me ha pillado La oncella de hierro Que por ahí hay más zonas Por ahí hay Por ahí hay más sitios, tío Por ahí O sea, bajando el ascensor este Hay como más sitios Es que no puedo Me abroma tanta inmensidad Pergamino de epítome Oh, estos son hechizos chulos, tío Manual artesano Piedras refinadas Esto es para crear, ¿qué? Madre mía, cuántas cosas Voy a ir a que me enseñen magias Mira, vamos a ir a Paches Primero Si sigue ahí Porque a lo mejor se ha ido Paches se suele ir Ya no está Qué cabrón Después de leírtela se va Voy a que me enseñen magias A ver qué magias hay Solo es este Ah, sí Yo voy a Estelar Y dispara seis estrellas fugaces Que pensé en el enemigo Es como esta Pero gastando más Pero tener tantos hechizos es contraproducente Al final Porque Tengo doce mil hechizos Y luego si tengo que buscar uno rápidamente Voy a tardar ¿Tú sabes de quién es la cara del tío este? Porque antes se ha visto un cuadro De un señor muy parecido Vamos a probarlo Mucho maná, creo yo Uh Por ahí no puedo pasar Joder Ostras, chaval Oye, basta ya Oye, por favor Qué barbaridad Malditos estudiantes Solo se sabe en el hechizo básico Time has come ¿Tú es que me dices que esto atrae enemigos? ¿Tú es que me dices que esto atrae enemigos? Ah, pero poquísimo Joder Ah 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 Y este es malo, ¿no? Vaya ¡Ah! ¿Quién quise ir a spamear como ellos? El problema es que son muchos ¿Qué viene? Se ha enfadado, ¿eh? Creo que aquí he establecido mi perdición ¡Ah! ¡Ah! No se puede, ¿eh? ¡Joder! ¡Ostras! ¡Ostras! Ah, a tu casa ¿Cómo me han dejado, eh? No juego gas No hay fije de marica Lobo rojo De Radagón ¡Ah! ¡Que escupe chizos el lobo! ¡Ah! ¡Ostras! No había en el bingo En el bingo había algo así, ¿verdad? A ver Animal, mira Animal con arma blanca Pues sí, sí Ya lo habíamos visto No sé dónde Pero sí, sí Animal con arma blanca No hay fije de marica, tú Uf, o sea que hay que subir hasta allá Aún me mata el desgraciado este Creo que voy a ir Una vez que la exigilo Y corriendo Porque no voy a matar A todos estos todas las veces ¡Oh! No se ha oído ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! No sé qué es peor, luchar de cerca o de lejos ¡Hostia! Madre mía, chaval Bueno, hago bastante daño, eso seguro Cuestión de un par de intentos ¡Ah! Me han visto ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A morir! ¡Lo has bloqueado! Lobo rojo de radagón Este es un boss obligatorio, ¿no? Me ha dado un logro ¡Ah! Espera Que no veo el chat Se me olvida a veces ¡Olé! ¿Cuántas almas me ha dado? No muchas, ¿no? 14.000 Qué chuli Uy, hola Ah, tarros Ah En fin Tarros Siempre tarros ¿Por qué hay cangrejos aquí? Ay, no A ver, este layout debería ser favorable para mí, ¿no? Siempre me creo Que hay más suelo allá de donde vengo Por cierto, Brick, al final de esta tarde dirige Mutsum, ¿eh? La convencí Bueno, la convencí, me dijo que sí La estaré asistiendo Como ahora ya me encuentro bien O sea, me encuentro bastante bien La estaré asistiendo y tal, pero dirige Mutsum Va a ser un caos, ¿eh? Va a ser un puto caos Dale Oh Creo que tener 46 de inteligencia Me está simplificando este viaje bastante Ah, aquí no hay caballo que valga Uh Ah Las piedras Son infinitas Parece que sí, ¿eh? Ah Que me caigo Eh No llego, ¿no? Hasta arriba Creo que no Oh Vale Joder Otro teletransportador Que me llevará hasta Post-final del juego Ahí ¿Qué me dices? Esto es una puta tortuga papa, ¿verdad? No sé por qué no me sorprende ver una tortuga papa Y te lo crees y ya está La tortuga papa, ¿verdad? La tortuga papa, ¿verdad? La tortuga papa, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Bueno, eso es una maldición Pero ¿quién puede culparte? No sé por qué no me sorprende La tortuga papa, ¿verdad? No sé por qué no me sorprende Un portal random Me ha llevado aquí Hostia Espadón refulgente cariano Ah, y también tiene encantamientos De vecinas monjes, y no, no, esto para... Haciendo sus agresiones territoriales Y se convirtió en su esposa De la queen de Karian Pero, cuando Godfrey Primero, el ladigan Se dejó Rinala para volver a la capital de Ertri Se convirtió en la queen maracan Su segundo esposa Y se convirtió en el título De su misterio Por eso, por lo que el ladigan Y, por lo tanto, por lo que Un solo chico Radagon vino desde fuera Y se casó con Rinala De Raya Lucaria Pero Cuando Godfrey Que era el primer dios Fue expulsado Que eso no lo sabíamos Radagon se casa con Marika Y se convierte en Señor del Círculo de Elen Ah Una gran estatua de Radagon Que guarda su secreto La gran estatua de Radagon Guarda su secreto Rinala es la de Raya Lucaria Vale Madre amor hermoso Madre amor hermoso Radagon tenía un secreto Hay que pillar el tercer secreto De Radagon Redimirse Esto por si mata a PNJ Aguja dorada Utiles desastrería dorados ¿Qué hago aquí? Me dices Mira, es que no quiero Ni cuestionar este juego Este juego es un caos Estaba yo en Raya Lucaria Tan tranquilo Y de pronto me teletransportan A la iglesia del Lore Ah, aquí Pensaba yo que estaba Ahí abajo La madre que me putísimo parió La iglesia del Lore, tú En fin Es que No se puede Estás tranquilamente a tu excusa Y de pronto Ah, no Ya estás en la iglesia del Lore Una gran tortuga papal Va a contarte Lore Que voy por ahí O por... No se, voy a ir por aquí Ah Que no me pegas con un libro Oye, me tengo que poner espadón cariano, no? Oye, por favor No se, abre nada por ningún lado Te he visto No te escondas Ah Hoja de afilada de piedras refulgentes No es Hostia la farola ¿Qué es eso? Máscara de piedra de furgente de carolos Una de las máscaras de piedra de furgente Que se otorgaban por los hereditos de Raya Lucaria Que fuesen considerados dignos por su busca del saber Aumenta de inteligencia a costa de resistencia Que no por el chilecero azul El epítome de carolos es el más antiguo En los señajes de estudio de academia A ver Baja mi resistencia Sube mi inteligencia Pero es feo como un pie Así que no me lo voy a poner Primero va el El cosplay souls El fashion souls Y luego ya los atributos Me sube la inteligencia Pero es feo como un pie No me quiero poner eso Una muy madura decisión No ponerte esto Que aumenta la inteligencia Literalmente aumenta la inteligencia Literalmente es lo mejor Que puede venir para mi build Pero es feo Esas son las decisiones maduras Que tenemos que aprender a tomar Por si acaso lo intentas Pues la máscara esta estaba como al principio del juego O sea en la demo técnica La máscara esa estaba como al principio Ser casco es aprendido Lo que no te quieres poner Este Es que no me lo va a poner Tío Es feo con vicio O sea no me va a poner No voy a ir por la vida con esto Aumentar la inteligencia Me da igual Es feo con vicio O sea imagínate Vas a un examen Pero te obligan a llevar esto Póntelo please Que te hay un secretito Ahí voy Ahora me lo pongo Muy poco agraciado Estoy con esto Que acaba de acontecer O sea sé que te baja la resistencia Un montón además Mira la barra Baja bastante ¿Qué pasa? ¿Cuál es el secreto? Si con el casco puesto Haces un gesto De alzar brazos ¿Sabes cómo se llama el gesto? ¿El círculo? ¿Este? ¿Transficción? Tengo muchos ¿Qué pasa? Búscamelo Si quieres que lo haga A lo mejor No lo tengo Erudición No es ese No sé si tengo Erudición Cabeceo pensativo Bueno Cuando me lo mires Lo hago Da igual No lo encuentro Bueno pues nada La mierda esta De la piedra Rodadora Va a ser lo típico Que de normal O sea que la primera vez No me ha costado nada Y el resto de veces Me va a costar un montón Porque no sé No sé cómo hacerlo Es decir Oh Vale Así Uh Mongrum Caballero cariano Hostia que viene Por favor Me gusta mucho Tu armadura Me la das Ah Hostia el espadón No me ha costado nada No me ha costado nada No me ha costado nada Me gusta un montón Me gusta un montón su armadura Esa es la armadura que quiero Pero entera Quiero ir como este tío Quiero ser este tío Quiero robarte la O sea literalmente Esta es muy build Bastón y Bastón y espada A ver Tengo uno más Pero me va a quitar La mierda esta Eh Ahí Spawn refulgente cariano Pasa que esto Va a consumir La hostia ¿No? Pero me va a un puto huevo Me va a quitar Me va a quitar Todos los hechizos Y me los voy a prender De nuevo A ver Primero la espada cariana El espadón Esto No Realmente Primero va Esto Por orden de Por orden de 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 importancia Eh Esto Luego Que más Que más Estaba bien Tengo este El otro Aditatorio Vale Así va bien De momento Es que No merece la pena Ponerme más hechizos Porque tampoco Tampoco Gasto más Joder Vale Mira El espadón Este cariano No No Se combina Como el Rebanador Es decir El Rebanador Hacía lo que yo te digo De que Pegas Y acto Seguido Hace rápido Pero este No Este Simplemente Se lanza Lo cual No es Lo mejor Pero Tiene mucho rango Y mucha fuerza Seguramente Quiero creer Quiero creer que me puedo Quiero creer que me puedo Quedar aquí Sí Hay un punto ciego Se ha bloqueado Hostia me hizo un parry Me hizo un parry No creas que hace mucho daño El espadón en este cariano Pero bueno Depende de El otro estaba bloqueando Osea que De hecho Me ha bloqueado con ese escudo Los tres meteoritos Y hay que tenerlos bien puestos Para bloquear meteoritos Con un Con un escudo Vale Es aquí En este Volando de aquí Tiene un contraataque mortal Este man Sí, sí Me da miedo Me da miedo ¡Ah! ¡Ah, no! Hostia El espadón Él es todo Lo que yo quiero ser Yo aspiro A ser Él ¿Me dropea la armadura? Por favor Dime que sí O si no Puedo hacer una parada Que me compre Una daga de paradas Porque escudo No voy a usar Pero Si De verdad Necesito Detener algún ataque Tengo una daga de paradas Que está súper bien Porque aumenta un montonazo El tiempo Lo voy a intentar Lo voy a intentar Hacerle un parria A este Me va a destrozar Pero bueno ¡Ah! 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 No, dos veces Me ha hecho lo mismo todo el rato Me hace lo mismo todo el rato, tío Me continúa el golpe con el cariano Tengo que aprender a hacer eso Eso lo puedo hacer yo también Porque eso se ve rotísimo Espera, ¿será así? No No, es que yo tardo un montón en castearlo El pavo lo tiene de base en la espada Sí, sí, lo sé, lo sé Pero... Pero eso no hace que lo puedas castear de esa manera No, o sea, no, no, no Sé que lo tiene de base en la espada Pero aparte me lo está haciendo con... Me lo está haciendo con el este de conjuro Vale, ahora cuidado Porque ahora el cabrón se pone el... El bastón Vale, vale Dame tu armadura, dame tu armadura, dame tu armadura, dame tu armadura, dame tu armadura Escudo del caballero cariano Escudo del caballero cariano Escudo de tamaño mediano en forma de lágrima y tiene incrustada a las piedras refugientes de azules Le van los caballeros a servicio de la familia real cariana Es excelente para combatir la magia de los ataques sagrados A que ribales se deben enfrentar a estos caballeros Ah, pero no tiene parry siquiera La armadura está oculta Joder Yo esa armadura la quiero Esa armadura sí que me puedes decir dónde está, fíjate Si sabéis dónde está, decirme dónde está Porque esa armadura la quiero Va a ser mi armadura hasta el final del juego Si esa armadura la quiero Tienes que buscar en el cementerio Pues en el cementerio de... De aquí ¿Dónde está la daga de paradas? Sí ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? Sí, tiene una puta aquí Bajando la rueda a la izquierda Bajando la rueda Porque esto huele a voz final Oliwi ¡Ah! ¿Por qué será? ¡Ah! Cinemática Qué corta es Raya Lucaria, ¿no? Al menos lo... ¡Ah! Al menos lo obligatorio ¡Hostia, qué miedo! ¡Ah! ¡Hostia, qué puto mal rollo! ¡Ah! Hush, little calva I'll soon birth me anew A sweeting Fresh And pure Renala Renala Reina de la luna llena No me gusta ¡Ah! ¡Ah! Why always A vos masilla There always must be A vos masilla ¡Ah! Se murieron todas Se murieron todas ¿No? ¡Uh! ¡Ah! No esperaba Always A vos masilla Que no me tires cosas ¡Ah! Masillas Proteged vuestro señor ¡No! ¡No! ¿Por qué siempre tiene que ser un boss masilla? ¿Dónde está? ¿Dónde está la que está casteando el... ¡Ay! Vale Te rompiste ¡No! ¡Maldita seas! ¡Hostia! ¡Me destrozó! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Iba a ganar, tío! No es difícil Son un montón de masillas ¡No! Siempre es un boss masilla No es un boss difícil Mola bastante, eh El bicho Me hace bastante gracia ¿Hay una segunda fase? ¡Hostia! 100% va a haber una segunda fase Se los va a comer a todos O algo El bienes ya no está aquí el tolai este Esto será un atajo, ¿no? Ah, sí Bueno Para esquivar la piedra Pero tampoco atajas mucho De hecho, no Porque están estos dos aquí ¿Qué nos pasa a veces suficiente Para decir que puedes sudar de la bola Si vas a pegar a la derecha? Pero emplantó el rato Sudas del todo de la bola Tengo que ir a por la armadura Cariana No, pero no No puede ser O sea, algún golpe te da Porque hay un momento En que sí que está pegada a la derecha Yo he encontrado un punto En el cual no te pega Pero... Necesito mis almas Por cierto Porque hay como 20 y pico mil Ah, solo es el que canta El que mantiene el hechizo Pensaba que cantaban todos No me tiréis cosas Me ha pegado Un cabezazo Aún no está roto Queda uno más Ahí Ahora Ahí está Ah, mi querido Panera No, 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 no No, no becargas Te perdvelaré Paquete La tristeza Tieren mortal no innos Nunca Durante Más Mi nombre es Rani, la herida. La madre de la madre no va a ser distorsionada por ti. Fue la herida. Lleguen una palabra muy larga y amplia. De la última reina de Caria, Rinala de la muñeca. Y la majestad de la noche que se conjurará. ¡Ostras! 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 ¡Ah! La luna. Ahora tiene una luna. ¡Que viene por mi la luna! Vale, a hechizos no podemos ganarle. ¡Ostras! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh sí! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡No invoques lobos! ¡Ojo, eh! Con los meteoritos Pero Vamos a ver O sea ¿Vas en serio? ¡Ah! ¡Ah, mira! Es aparecido ¡Ostras! ¡No! ¡No! Lo tenía ya, tío Pero es muy difícil Acercarse a ella Está donete Sí, sí, sí Es un poco difícil Acercarse a ella Entonces ¿Me renta ir por aquí? Supongo que sí Aunque sea para pasar De la bola O sea, el punto es que Claro Tampoco me apetece Matarla a meteoritos Pero es lo que voy a hacer Por lo del honor Y esas cosas Pero bueno Si es una lucha de casters Me ha flipado Lo de invocar al dragón Eso me ha hecho Mucha gracia No me esperaba Invocar al dragón Tengo que hacer La primera fase también ¿Verdad? Sí, ¿no? ¡Ah! Da como mucho asco ¿No? Son como versiones pequeñitas suyas ¡Ostia! No sé por qué le sube la vida En la segunda fase Si da igual Solo tienes que O sea, una vez le pegas un golpe Le rompes el escudo No hay falta matarlo No hay falta matarlo ¿Vale? Con darle un golpe ¡Oh, no hay falta matarlo ¡Oh, no hay falta matarlo! 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 No, 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 no ¡Hostia! Se no esperaba Sí, de cerca es más difícil lucharla, ¿eh? ¡Hola, luna! Yo quiero ese hechizo, ¿eh? ¡Ah! ¡No me llames al dragón! Bueno, no es el dragón, al menos ¡No! ¡Ah! ¡Oh, qué guapo el combate, eh! ¡Ay! ¡No he rodado ahí! No he rodado, no sé por qué ¡No! ¡Me lo como! ¡Uh! ¡Me muero! ¡Qué desastre! 100% culpa mía, ¿eh? Al principio es muy fácil Pillarle de cerca Y castigar un montón Luego... Luego no tanto Pero sí, en un intento más me lo hago No me he tomado la mierda esta Para que me proteja de la magia Me lo he tomado antes de entrar al boss Si no se me olvida ¡Joder! ¡No! ¡No, tío! 18.000 almas 18.000 runas, tío ¡No! Todo el rato guardándolas, ¿eh? Muriendo O sea, el boss ¡Oh! ¡Qué desastre! Es más por una chorrada, tío ¡Qué asco! 18.000 que me las llevaba guardando desde el principio O sea, desde que maté al caballero este ¡Sí! 18.000 que me salvaitững 19.000 que mevé 19.000 que me levaba 19.000 que me llevaba 20.000 que meilt Migratar Se los lleva No se los lleva Ah, me los tira, son los que me tira Son los rayos que me lanza, son bebés No sabía Ahora cantan todos para liarte Ah, que se ha roto No No sabía que lo había roto Lo ha roto ella misma, ¿no? Ha debido matarlo sin querer 18 mil almas Me va a seguir doliendo eternamente Joder Joder Ah La luna Joder No, para que me curo Me he tomado un Un Estus azul Delante del rayo No sabía que Luis era una multicuenta de chocas Esta SMB a tope Es que se pasa facilísimo Como me he muerto antes Ay, el mando Que se me apaga En el siguiente En el siguiente En el siguiente director En el siguiente capítulo Me pillaré el armadura Buena Miraré donde está Bien, entonces Ahí está Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien No tengo que ser Avaricioso Porque igualmente Van a ser dos ciclos Entonces da igual Que le haga más Que le haga menos Que le quite la mitad Ah Avaricioso Venga va Hostia la luna tan rápido Hostia ese ataque es un horror Hostia porque estoy girando tan mal Otra vez la luna No No Ese no me lo puedo comer Todo lo hago ¿Dónde está? Bueno Se acabó Oye Recuerdo la reina de la luna llena La luna de los nonatos 40.000 Rani es Rani no es la La que tiene dos caras La bruja esa blanca Pero ha hablado antes No Ah Que mal rollo Esta es la que ahora Te cambia los niveles ¿Cuánto? ¿Cuánta destreza requiere esto? Fuerza 12 Destreza 18 Relazar Vale Entonces Eh Fuerza 12 Destreza 18 Eh 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 48 Esto si Vale Aguante Me sirvió esto para subir mente Entonces Venga Así Ovillo Vale ¿Dónde está el gran recuerdo este? Aquí ¿No? Recuerdo de Renala Reina de la luna llena Tallado en el árbol augurio El poder de su homónima Puede ser liberado por la lectora de dedos De forma alternativa Se puede utilizar Pero tenga gran cantidad de runas En su juventud Renala fue una destacada campeona Que conquistó la academia Con su magia lunar Y se convirtió en su maestra También dirigió a los caballeros De las piernas infulgentes Y conduzo hacia los tronos A los carias Ole Pues con esto acabamos Raya Lucaria En un mismo Directo Fíjate No sé que tengo que hacer Entonces Para matar a Radan Claro A ti te tengo que dar El devocionario este Están guapos Tú eres la que Oye ¿Dónde está? El rey está feliz. Tenéis el derecho de ser el rey. Ahora, de ser el rey. Los dedos, como mucho de ti. Ahora, se convierte. Oh! ¡Hostia! ¡Uh! Cetro regio cariano. Cetro mágico de rena, reina de la luna llena. Su pudiera es fulgente conocida como Karen Azul. Mejora la hechicería de la luna llena. Solo los otros de una arma de inteligencia pueden empuñar a este cetro. El mejor entre su clase. Arma giratoria. Inteligencia 60, chaval. Inteligencia 70. Luna llena de rena. La encala la luna llena y la lanza contra los enemigos. Hechizo insignia de reina cariana. Utiliza al lanzador como recipiente para personificar la luna llena y la envía flotado hacia los enemigos. La luna llena disipa toda hechicería que toque el luce temporalmente de la asignación de la luna de México. Aquella vez que le alcanza. La reina real ha descubierto esta cauteladora luna cuando era joven y más tarde cuando acabó hechizando a toda la academia. La madre me parió. Los quiero los dos. Pero ahora mismo no puedo. O sea, necesito 70 de inteligencia. Madre mía, soy una tonta, eh. En comparación. Esto era... Aquí, ¿no? El ISA del cuco. Para aquí para bajar. Ah, no. No es aquí. Bueno, sí es, pero... Eh... Estás ahí, Brick, por un casual... No, no. Más bien, creo. Eso lo digo. Por si sabes dónde está esto. Pero aquí había bajado ya, yo. Adiós. Es por ahí todo recto cerca del elevador de la rueda. Ah, me han matado. Eh, ahí hay algo. Eh, ahí hay algo. A ver si va a ser ahí. No parece, ¿no? Lo voy a buscar en... En... En Youtube. Calla, hombre. Eh... Carian... Armor... Carian Knight. Aquí. Esto guapa es. Es preciosa. Iglesia del cuco. Por el puente. Por donde estaba yendo yo. Entras... Vale. Hay que... Vale. Hay que bajar por el... Ah, no. A ver. Ah... No. Ahí hay una runa. Ah, pues sí. Era donde estaba yendo yo. Que están estos tontos como adorándola, ¿no? Es ahí, eso de ahí. ¡Olé! Vamos a pillarlo. Eh... Vale. No, por ahí no. Es yendo a la rueda y ahí cayendo a un sitio. O sea, llegando aquí y por aquí. Ahí, en esa tonda. Se podrá bajar por otro lado. No creas que quita tanto, eh. ¡Olé! Eh... A ver si puedo llevármelo todo. Sí. Menos el yelmo. ¡Ah! Vaya. Está guapísimo, tío. No quita nada, eh. El espadón. Tiene mucho... Mucha toma, pero no quita nada. O sea, tiene mucho rango, pero... Eh... Mis almas están por aquí, ¿no? No... ¡Ah! Me muero. ¡Toma! No puedo ir. Me encanta armadura, pero... Lo menos que habéis hechizado es que os hubiera sirvido en la familia real que harían. Los que habéis hechizado unidos por la reina de la luna fueron héroes dignos de los más altos honores. Pero quedé en desgracia con el declive de la familia real. Porque estaba loca la reina. Es una pasada, chaval. Con esto me ha acabado el juego. Creo que he metido un error. Bueno, no. ¿Aquí hay una zona o esto ya tira para abajo? Esto ya tira para abajo, ¿no? Sí. Ah, no. Sí que hay una zona. ¡Ay, no! No he llegado. Vale. Más bots. Tiene que haber otra zona. Más cercana, ¿no? Tiene que haber otra zona, dentro del luna. Claro, por aquí. Y ya está. Y ya está ahí. algo me dice que las runas van a haber aparecido por ahí a saber dónde pero aquí no es que no parece haber nada yo quiero la hiperluna la hiperluna la acabaré teniendo seguramente duplique el alma de de renala acaba en paz no ah pero esto no está aquí abajo esto estará en la zona de antes trisman de gata de la cola larga hostia tengo otra ranura no evita la muerte instantánea que haya de ganar esa altura ah bueno vale el collar de gata la crimen aparece la forma de raya lucaria en la que se describe como un gata férica le encanta jugar en el campanario ponte ese amuleto y salta al menos han arreglado el texto proporciona inmunidad al daño por caída pero no evita la muerte instantánea al caer desde grandes alturas pero está pero está apañado o sea es lo que pensábamos o sea inmunidad ya no por caída no recibes daño cuando a veces te caes y recibes daño no recibes daño pero pero ahora te pero si que te mueres claro eh que me interesa esto inmunidad al estrés de concentración es que no se que hay aquí que me interese la fe, destreza, la fuerza joder no he pillado el tiene que haber una reliquia de estas que sea la de raya lucaria de aumentar la inteligencia no se me voy a poner eso opa me voy a contar resistencia esto es para subir y no hay nada aquí abajo ah en serio no era tan alto esto pues nada ha bajado otra vez bueno he perdido he perdido 12.000 almas son las dos debería dejar de jugar ya se ha asustado yo también yo también pero aquí hay algo no aquí abajo no hay nada solo el ancella de hierro algo habrá por aquí ¿no? un poco más y te vuelves al volcán espero que no ah mira sí que hay algo ahí pero ha con combate a distancia tienes que hacer garra perdidas vale pues no creo que haya nada más aquí abajo creo que no me he dejado nada más en toda en raya lucaria es bastante pequeña dentro de lo que cabe así que así que así que ya está bueno supongo que lo que voy a hacer en el siguiente episodio es explorar ya en plan toda la toda la zona oeste y hacer toda la zona oeste entera de 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 del ingrave digamos que hay una pared o tan pared en algún lado ya bueno pero cuando me interese de verdad buscar eh los secretos los buscaré lo que no me hace es perder horas buscando una pared que no es pared cuando ya tal ya llegaré a youtube de momento o sea hay muchas questlines que sé que no puedo hacer si no miro mierda vamos eso seguro quiero ir porque por aquí nunca he ido pues un poco triste porque porque no hay tampoco no ha habido tantos hechizos en raya lucaria madre mía que caos que asco soldado marioneta casco cínico y metal favorado por el retículo además los soldados marioneta fueron creados para servir los hechiceros la estructura de este casco es notablemente rosca joder que asco de bichos chiquillos que asco la estructura que asco que asco que asco del retículo de las de la realidad de las que asco de las de las que asco de las ¡Vamos! Y esto acaba aquí En el orco este Ah, te has liberado ¡Hostia! Ah Te vi en la cabeza Se tapa Claro, esto se cortó el puente Lo que sea Lanza arbórea Lanza dorada Con un diseño similar a un árbol Por lo portanto a los caballeros Que trabajaron con juguetes En el palacio de Leyendel Capital del Reino Fui genero sagrado Esta lanza de aquí En la esteta superior Para almejarla A pesar de su tamaño Por realizar ataques De embestida consecutivos Me ha visto a comer Que se empiezan con un Pues a ver que hay por aquí Se te mira con Ya son la una de la mañana O sea, esto es un desastre Es que constantemente Están pasando cosas Y hay cosas Y cosas Y cosas ¿Ves? Ahora es como ¿Y qué hay aquí? ¿Y qué hay aquí? ¿Y qué hay aquí? Aquí parece haber algo ¿Qué habrá aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Habrá algo aquí? ¿Qué significará esto? Por no hablar de las vistas Mira la torre Y aquí Ahí está Aquella de ahí Es la torre de O sea, aquella Esta de aquí Es la de Godric Y aquella es la otra, tío Es esta de aquí ¡Ay, no! Le he dado sin querer Al botón que no tocaba Bueno, voy a aprovechar Este desliz Bueno, voy a recuperar Mis runes Ha sido un desliz Hostia Los mojigatos estos Pero si me cargo El globo No se caen Ya se han caído Ah, hay algo aquí abajo Esto es Tarrobilla O sea, Tarroburgo No, Tarroburgo Está ahí adelante ¿Ves? Ah, es que hay algo aquí No puedo irme No puedo irme Hay algo Tengo que investigarlo Pero ¿cómo se baja? Ah, empiezo a dudar De que esto sea algo En verdad Ah, pues sí Hay mierdecillas De estos Hombre, ha pillado De forjados ¿Sólo esto? No puede ser Solo esto, ¿no? Todo este rollo ¿Para una umbra piedra? Ah, oh A Legacy Dungeon Catacumbas al pie del acantilado Bueno, me la voy a hacer Sí, sí Yo me tengo que ir a comer Pero acabo de encontrar Una mazmorra Tengo que hacerla Este layout Me suena Qué cabrón Cabeza colmilluda De diablillo Soy distinta Más fea Ah, no hay bajada Pensaba que sí Pues sí Es súper chiquita Esta mazmorra Esto Entre que lo hago Y no lo hago Ya está hecho Oh, lo sabía Hostia Hostia Pero vos ¿Quién sos? Primera vez Que vemos a este tío Ah, qué cabrito Ah Otro Un momento Estoy poniendo una llave En un sitio Ah Me aplasta ¿Me mata? Sí, me mata Sí Qué bárbaro Que sí Que sí Acabo ya Acabo ya Ay Me quedo Las Estudio No No Yo No 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 Joder Aaaaaah ¿Dónde está este? Ahí Casco reflector de Nox Me mata Casco diseñó a partir de espejo de cristal Forma parte para frenar toda la ciudad eterna Se rompe fácilmente desde diferentes ataques conduentes Lo usan los perpetradores de alta traición Impide la intervención y la voluntad mayor de sus dos vasallos Será una cosa de lore Porque Porque no parece Un casco muy bueno Pero Evitar el poder de los dedos Está bastante OP, ¿no? No sé Es como muy raro Mentiroso más adelante Es que yo porque me fío Tú sabes que no Pero Easy sí Yo qué sé A lo mejor te los pones y Y yo qué sé No me mates Yo me refiero a las paredes Ah, vale, vale Me decías el casco ¡Aaaaaah! ¡No, no, 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 no! ¡No me lo puedo creer! Aquí no está la palanca ¿Dónde está la palanca? Te ha esperado Ha esperado, ¿eh? Ha estado con el palo levantado un montón O sea, ha tenido el palo un montón de tiempo levantado, tío Me muero aquí mismo Pueden conmigo estos, ¿eh? Es que mínimo ¡Madre de mi Dios, por favor! ¡Que me voy a morir! Es que mínimo Mínimo un golpe me pegan siempre Antes he estado ahí arriba, ¿no? De hecho, ahí arriba están mis Mis runas No, 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 no No, no, no. No había alguno más. No. ¡Ah! Me la he comido de lleno, tío. No me lo puedo creer. Literal, que hacen lo que quieren conmigo, ¿eh? No voy a llegar a mis runas. No voy a llegar a mis runas. No, por favor. ¿Dónde está la maldita palanca? ¿Dónde está la palanca? O sea, es allí, pero ¿cómo se va allí? Todo esto ya lo he hecho, ¿no? Sí. Claro, esto es aquí. Me faltaría caer, pero es que me voy a morir. No. 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 No, o sea, no me voy a morir por caída. Me voy a morir porque me van a destrozar. Es que no sé ni dónde está. Bueno, pues que me mate. No. 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 Atae de forma Joder ¿Quién es este? No sé quién es ese ni por qué estaba herido ¡No! Lo he visto un segundo tarde Yo sí me voy a papear Yo hace 26 minutos que dije que me iba Pero es que me tengo que acabar ¡Joder! ¡No! ¿Puedo volver, no? Sí Ah, no puedo Es cortita esta mamorra Dijo hace media hora ¡Joder! Es que parece a cortita Error, 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 error Cometí un error, cometí un error ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Tiene que ser la mejor frase Sin contexto, con contexto Del mundo Porque ahora es Ahora es como Simple que te digan ¿Dónde tienes la gracia? Mira, pues en el Necrolimbo hay una Ahí está ¿Dónde está la gracia? Vale Vamos a matar al bicho este Bueno, nada más caballeros Ha costado Pero Ha llegado la hora De matar a este Miniboss Que seguramente le meta Dos medio horito Y se cabe ¡Ostras! ¡Qué asco! Lo que ha amortizado El hechizo de los meteoritos No tiene ni nombre Como sea un reciclado O sea, como sean Dos enemigos Que ya hemos visto ¡Por favor! Me quiero suicidar ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho yo? ¿En qué momento? ¿Me he portado mal Con alguien Para merecer Otro perro guardián De mis santos cojones? Que además No funciona La efigie de Marika ¿Qué he hecho yo? Pregunto de verdad Al menos Al menos No son dos Porque de verdad Que si son dos Ruedan cabezas Voy a llamar a los esqueletos Y a quitarme de mierdas Que feo me parece Que llame a los esqueletos Ponme Ponme enemigos De verdad Y te haré combates De verdad Ponme enemigos reciclados Cuarta vez Que veo a este bicho Y bueno Con unos esqueletos Más que chutas A tu puta Ceniza de soldado Da sueldo Kaiden Hay demasiadas Demasiados bosses De ceniza Que solo te dan Una ceniza No Tampoco Tira para mucho En fin Bueno Ahora si que debería Dejarme jugar Ahora si que debería Eh A ver Esto Que está guapo Esto lo tengo bien Que hace la otra Ah no Es que aún no la he llevado Claro No hay una esta Que es parada Bueno pero no ¿Cuánto me cuesta? Me quedan Siete mil Seis mil Seis mil y pico Suficiente Tengo que subir Hasta 70 La inteligencia Para poder tirar La luna Hasta 70 Si vamos Vamos con todo Hasta 70 Vale Pues lo voy a dejar aquí Ala Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Bonpino Brickmaster Esta tarde Le vi a Raul Habrá partida Que dirige mucho Un sabato y hasta la próxima Adios Dime Brick Antes de que me vaya Me has dicho Levi Antes de que me vaya Dime Ahora mucho Master del Roll 20 Voy Vale hasta luego